El siglo XXI nos regaló nada más y nada menos que Aborear el Tomorro. La pregunta es, ¿estamos orgullosos? Te advertí. Yo esto pasa como lo mencionó Alex Strech. Es directora, productora, filántropa, es escaladora, es instructora de gimnasia, güey, no sé qué m*** más dice que es. Pero sobre todo es modesta. Ahí hubo un corte porque ese no fue de... Seguramente le dijo algo de prosticuxis, ¿no? Algo así. Bapa largo, escuché un bapa largo. Bú. Bú. Baja. Tú eres la leyenda, güey. Tú eres el que nos puso aquí a todos. Simplemente... Neta, no quiero hacer esto. No quiero hacer esto, Danilao. No quiero. ¿Qué voy a hacer? Es que duró una hora y media. Y yo sé que está brutal, güey. Yo sé que está brutal. Yo sé que el de Yayo es lo peor que existe en la vida. El universo cristiano de personas que tenían packs de muchas mujeres por enfermas, güey. Por hombres. No quiero. No quiero, güey. No quiero ver esto. ¿Me asustado, Potter? No quiero. No quiero. Me rehuso. Hoy, como verán, vamos a ver la súper divertida película del Rose de Whatever Tomorrow. Neta, no lo quiero hacer. Cuando apenas empezamos a hacer en vivos, llegamos a ver dos. El de Yayo, el de Mexiberti. Y no me acuerdo cuál otro. Y, güey, neta, es horrible, güey. Es lo peor que he visto en mi vida. Neta, no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. El problema es que van a salir muy caras las nuevas cartas de la OP05. Entonces, necesito dinero. Entonces, vaya, soy una p... Vamos a jalar listos. Ahora sí, vamos a empezar. Empezó muy fuerte, empezó muy fuerte. ¿Qué les digo? ¿Qué hora ha sido de ese man? Según yo, sí sepa hiper shadow. Baneó solo, ¿no? Y también luego empezó a hacer chismes y ya. Entonces, podemos ver qué están haciendo estas personas, güey. 30 segundos. ¿Qué está haciendo este carnal, güey? ¿Qué son estos videos? Ah, pues como que de la nada dice... Pues, hey, pasó esto. Yerimoah, anda con Karay. Bye, bye. Y ya, esos son sus videos. Grandes, grandes, güey. Pues me encanta ver que todos han crecido bastante. Chumel, claro. ¿Cómo olvidar a los súper polémicos tweets de Chumel? Se la pasa pelando. Es como si no tuviese vida, ¿verdad? Y por eso constantemente se tiene que estar peleando. Ah. ¿Y esa señorita quién es? Ojalá que no la cancelen. Ojalá no la cancelen. Miren. ¿Y esto fue qué? ¿En el 2016? 2015 fue el put... Wherever Tomorrow Rose, güey. Estamos hablando de que ya pasaron casi 8 años. 8 años del Wherever Tomorrow Rose, güey. Y siguen cobrando 7 dólares. Me lleva la cola. Bueno. Ah, el mismo Yayo. ¿Quién lo diría? El grande Yayo Gutiérrez. ¿Quién es Yayo Gutiérrez? Vamos a ver. Un review de película. Winnie the Pooh. Review de película. Y de Avatar. Y luego le dio hueva. Yo sufro un poco de depresión, por eso detrás de mí la convención va mucho mejor. Muy bien. Chance no tomo las mejores decisiones de la vida, ¿verdad? Ciertos comportamientos extraños en tu computadora. Grande. Bueno. Otro gano. Oh, Alex Stretchy. Alex Stretchy, güey. Se me ha olvidado, güey. A ver, ¿qué es Alex Stretchy? Ves, ahí está su podcast, que no pela desde hace meses. Ves, cinco meses. Cinco meses. Pepe Madero. El famosísimo de Wong. Creo que sí sacamos clip de eso, ¿verdad? Y ahí quedó. Muy bien, Stretchy. Muy bien. Seguimos dándole. Ah, ¿y borraste todo tu demás contenido? ¿Por qué será? Me pregunto yo. Héctor, ¿le va? Sí, ¿no? Héctor, sí. Tres días, un mes. Héctor, ¿dónde está el contenido, Héctor? Necesitamos que saques. Bueno, también es cansado, güey. O sea, puedo entender que también ya después de tantos años, yo porque no llevo tanto. ¿Cuántos años llevo? Pegándola tres, güey. O sea, pegándola tres desde que regresé. Entonces, no llevo tanto. No cumplí ni los cinco años para ver si me quedo amor en esta madre. Chances no debería ser tan duro, ¿verdad? Con esos grabados de contenido. O sea, yo también desaparezco. ¿O no? Eso está en ustedes, chicas y chicos. Eso está en ustedes, ¿ok? Y en Sam. Cubre, es más. ¿Cómo están, chiquitos? ¿Están listos para meterle la verga al wherever tomorrow esta noche? ¿Sí? Medio no. Creo que algunos no encontraron el hoyo, güey. Galaxia, déjame decirte. Spoiler alert, damas y caballos. Pero creo que no. Chicos, este es un día muy importante. Estamos aquí. Y aquí tenemos a las estrellas más importantes de YouTube México. Un aplauso para ellos. Wow. Luego, no se quejen porque el país está de la ch... Cabrones. Puede ser, Galaxia. Puede ser. ¿Pueden creer que en el 2015 estas personas eran, al parecer, las personas más relevantes de YouTube México? Ay, no, güey. No quiero llegar a lo de Yayo. ¿Quién no ha visto la parte de Yayo? ¿Quién no ha visto la parte de Yayo? Da ñañeras, güey. Seamos honestos, güey. Sí, 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 da... Ay, no. Me está dando comezón. Hablando de un muchacho. Igual a mí, Dante. Es muy bueno. Héctor Leal. Antes de que se me olvide quién chingados es... Hola, chico. Me cae muy bien. ¿Se acuerdan del clip de...? Eh, no. Nosotros así periqueamos todo, pero... ¿Qué me preguntó? Pones Eclipse. ¿Qué me preguntó? Eso nos acabó con la guerra de Yayo. Yo creo que sí, saca. Yo creo que sí. Antes era famoso. Está chingón, Héctor Leal. A mí me cae muy bien, la verdad. ¡Werever güero! ¿Werever güeros de los titanes de YouTube? ¿Cómo que...? ¿En qué universo vivimos, güey? ¿Qué pasó en el 2015, güey? Ah, era más famoso. Cómete el pan, cómete el pan, cómete el pan. ¡Ah! ¡Está bueno! El pan, el pan. Ese era más emblemático, ¿no? Bueno, el canaca y el qué más. Para mí, el Felipe Ferras Gómez. Ese era todavía más... ¡Ferra! Ya estuvo. ¡Ferra! Aquí el pinche Iwerever güero no se le va a pagar. Pero no se preocupen. Talán no le pagó en seis años. Así que no hay pedo. Ya está acostumbrado el muchacho. Estaba reciente, ¿no? Estaba reciente el pedo con Talán. ¿Se acuerdan? Cuando este manager le pagaba... Creo que... Creo que FedeLobo decía, ¿no? Que les daba mil, mil quinientos pesos a la semana. Ellos estaban rayados. Y ese güey se quedaba con el 99% de sus sueldos y lo que vendían en los eventos. Hijo de su madre, güey. Si era una rata ese Talán, ¿eh? ¡Una rata! Niño rata, güey. No, obviamente al güey Ever le pagaban más. Pero según yo, el Fede es hijo que le pagaban de que mil, mil quinientos, güey. Y hablando de gente que nunca le han pagado en su puta vida. ¡Mexivergas está aquí hasta el once! ¡Una rata! Para Mexivergas. Hoy en la mañana llegamos aquí a las instalaciones del BlackBerry. Nos dieron desayuno, unos huevitos muy ricos. Nos dieron de comer, nos dieron de cenar. Es la primera vez que Mexivergas ha comido tres veces en un día. ¿Entendieron? Porque es moreno. Los morenos aquí son pobres, por lo tanto no comen. Desnutrición infantil que luego hay que llevar a adultez. Y luego esa desnutrición y esa falta de desarrollo físico y mental hacen que sea todavía más difícil subir de estrato socioeconómico. También quiero agradecer a la producción por traer a un escort. ¡Es Just Top! Ah, ¿pueden creer que en ese momento Just Top jamás se imaginaría que terminaría en el bote? ¿Pueden creerlo? Sí. Vaya que el mundo de la televisión mexicana estaba lleno de puros pepehuates, favores a base de chupaditas así de salchicha. Sam, perdóname, pero vas a tener que censurar muchas cosas de este clip, güey. ¡Dinero, dinero, dinero! Lo siento mucho. Buenos chistes, buenos chistes. Se está rifando, se está rifando, se está rifando, ¿no? La verdad, sí. Sí. Buen Rose Master, la verdad, bien, Galaxia. ¡Punto para Galaxia! ¿Qué me preguntó? Sí, muy bien, muy bien. Hasta ahorita sí estaba dando risa. A pesar de que esta madre tiene ocho años, pues ha envejecido, ha envejecido relativamente bien sus chistes. Muy bien, muy bien. El guapo Alex Trezzi. Hoy en la mañana fui a hacerme el examen del papiloma humano. Pasa al lado de ti, güey, con su hedión dolor a alcohol con cigarro. Se sale una verruga, güey, aquí en el labio. O sea, de a huevo. Entonces, no sé qué quiere llegar con esto. Perdóname, a ver. Y lo primero que me preguntaron es, ¿has estado cerca de Alex Trezzi o no? Ah, entonces no hay pedo, mi hermano. Yayo Gutiérrez, Alex Trezzi. No. Neta, no, no quiero, no, Yayo, no quiero, no quiero que llegue, güey. Y es el último, ¿verdad? Y whatever, güero. Yo no sé si estamos haciendo esto en el auditorio Blackberry o en la bajita de Kaeli. No, no mames, se pasó de verga, güey. Se pasó de verga, güey. No, 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 no. No, güey. Qué fuerte. No, güey, no. Contexto. Por si no sabían, al parecer, la señorita Kaeli, ¿no? K-like. Anduvo con el wherever, güero. Con Alex Trezzi y con alguien más de ahí. No sé quién, quién era el último que faltaba ahí. No sé, pero sí, bien aterrizado ese chiste. Muy, muy verídico. Muy basado. Cielos. Chumel, ¿pero qué gritas, güey? Cálmate, cálmate. O más bien, creo que no es culpa de Chumel. Creo que fue más, ya sabes, de la persona que una vez más no muteó los micrófonos. Y es bueno ver a Yayo Gutiérrez imitando la carrera de Héctor Leal. Eso quiere decir que no da risa desde hace como cinco pu** años. ¿Qué ojete, güey? Lo siento, lo siento en mi voz. La decadencia, güey. Me falta la diva de todas. ¿Quién es la diva de todas? ¡Chumel Torres! Claro. Y dice, no, qué grandioso es estar solo, ¿no? A tus 45 años sin familia, sin hijos. Es maravilloso. Como que descubres nuevas etapas de ti. Sí, Chumel. Por eso tenemos que estar constantemente publicándolo en Twitter y en tus historias de Instagram. Porque estás de huevos. Digo, o sea, es que era cuando llegaba a ver las historias de... Güey, se los juro. Chumel Torres es Ricky Martin de YouTube. ¿Chumel? ¿Se quedó en bullete? No por guapo, sino por pu**. No, Sam, 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 no. No se te va a ir ninguna de estas groserías porque están horribles, Sam. Dinero, dinero, dinero. El Chumel es B, ¿no? El Chumel sí es B. Es B, ¿no? Es B curioso. Ya estoy cansado de que todos me digan que estoy confundido. No. No me sentía confundido hasta que empezaron a decirme que no estaba. Me llamo Chumel Torres y esto fue el pulso de la república. Tengo ocho años. Mi grupo sanguíneo es O y soy B curioso. Y eso no está mal. Pero no venimos aquí por esta bola de fracasados. Venimos aquí... Por el grande. Por wherever tomorrow. Porque empezó todo. Que para ese momento probablemente ya le ganaba Yuya. ¡Ey, qué pedo cachorro! Es la frase de wherever tomorrow. También es la frase de Alec Stretzi. Cuando se está bañando, se ve la ver... Y ve los granos que tiene. No. No, no, no. Eso sí me dio risa. ¡Ey, qué pedo cachorro! Eres un enfermo, Alec Stretzi. Ya, es que sí, güey. Es que por eso me da tanta risa. Porque es muy probablemente verdad. También está aquí mucha gente. Está gente del wherever tomorrow crew. Tenemos a Luisito Rey, wherever güero. Y los demás, que nadie sabe quién chingados son. Es que eso es lo duro, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? En ese momento, ni Cris Martel, ni Fede Lobo no valían pito. O sea, güey. De hecho, hasta Luisito Rey ya superaba a wherever tomorrow en vistas, güey. Y demás. Y hoy, Ariel vino y desapareció. Yo a través de este proceso espiritual me di cuenta de muchas cosas karmáticas que traía y tal. Y decidí cambiarme el nombre. Entonces me cambié el nombre a Ariel. En otra fecha de nacimiento. Vean mis videos ahí, por favor, por Sam, cuando fue con Roberto Martínez, Miguel, la principal. Y ahorita, la neta, es que el más exitoso del wherever tomorrow crew es el Fede Lobo. Es el Fede Lobo, el Fede Wolf. Y ahorita, con la pensión, digo, no lo he oído mucho, pero creo que lo están rompiendo duro. Y al igual que en el No Me Revientas. En el No Me Revientas, en ese momento, el Stretch era el más duro, el gallo, y seguido del rayito. Y ya yo. Ya yo no. Pero ya yo con el fundador, pues tengo que no lo metieran. Y ahorita, güey, solo es Luisito Comunica. Antes nadie le importaba a Luisito, güey. Está muy loco. Muy loco, ¿no? El wherever es muy buena persona que hizo famosos a sus amigos. Muy buen pedo que hizo famosos a sus amigos. La razón de por qué Donald Trump odia a los mexicanos. Vamos a ver al wherever tomorrow. 2007 empezó a subir videos a YouTube. Tengo un nombre buenísimo para eso del blog para los hombres. Monólogos del pe... Como monólogos de lava... Pero del pe... Grande la comedia. Comedia del 2007. No puedo retirar mi juego. Wherever Tomorrow dejó una carrera prominente en YouTube y todo lo que había logrado. ¿Ya estaba jugando fútbol ahí o qué? Para irse a jugar fútbol a un equipo de tercera división en Guamuchis. Wherever Tomorrow pensó que venía una firma de autógrafo. Por eso está como que qué chingados es esto. Es en serio. Hay que leer los contratos, cabrón. ¿Ves? Todos sabemos que Wherever Tomorrow demandó a su manager... Que decidieron una noche pelarse, cambiar las contraseñas de todos los canales... E irse de la casa donde los tenía ese güey. Todos sabemos por maltrato animal. Y nos vamos con el primer roaster. Es Jostop. Ella ha fracasado en TV Azteca. Ah, o sea, todavía no acaba de roastearla el Roastmaster. Qué precoz, Jost. Ha fracasado en Telehit. Dale, ya. Muchas gracias. Y hoy va a fracasar en el roast. ¡Yeah! ¡Yeah! Qué bueno que te escogieron. Porque tienes algo en común con Whenever Tomorrow. Si no usan peluca, no dan risa. No dan risa. Eso es no irónico. Neta, ese acento fresa es no irónico. ¡Ay, Dios mío, güey! Neta, Dios, dame paciencia. Dame paciencia con estos chicos, niños ya de más de 25 años. Que siguen hablando como pubertos tarados, güey. Que solo buscaban pertenecer, güey. A una idea falsa de lo que es un grupo social. ¡Amén, hermano! Con este panel de invitados... Buenísimo. Me siento como en una ceremonia de honores a la bandera del Conalep. ¡Ah! Esto explica el nivel de estudios de todos, ¿no? ¿Qué pedo con sus invitados? ¿Quién organizó esto? ¿Javier Talán? Una hora y media de hablando de... Oh, le contratos, güey, de ver. ¡Ja, ja! No me vas a tener... Talán teniendo los huevos. ¿A qué saben las bolas de Talán, güey, Ever? Pero bueno. Me dio risa ese tío. De hecho, si tú pones en Google la palabra naco, te salen fotos de Mexiberga. No puedo. No puedo. Si usas la palabra naco, te salen la cara de Mexiberga. Yo sí tengo vistas, no tú. Yo no sabía que esas vistas me iban a llevar a estar en Santa Marta, Catitla. Pero bueno, esa es otra historia que pasará como en aproximadamente unos seis años más. Tan huevón que podría ser el abogado de Güey, Ever. Además tiene fama de mujeriego. Se ha dado tantas actrices fracasadas que cada vez que tiene sexo con ellas, les llega el airecito de la Rosa de Guadalupe. ¡Uf! Con un olor como a huevo sudado. ¿Han olido a un huevo sudado? Tengo sífilis. Ya, pero esa chineta sí tiene ese tesis, güey. O sea... Pañal cagado de bebé. Yo nada más digo. Yo nada más digo. Se siente jefe del famoso grupo No Me Revientes. Y es el que menos vistas tiene. ¡Uf! Eso sí dolió, güey. Eso no dio risa, eso dolió porque es súper verdad. O sea, él fundó el grupo y es el que peor le fue. Tengo por leales. Muchas gracias a Yayo por no traer su guitarra al día de hoy. Un aplauso. Esa es la voz de Chumel. Neta, nunca mutearon el micrófono de Chumel. Por no enseñarnos tus canciones tan irrelevantes. Son tan irrelevantes que podrían ser el link. Ay, lo peor es que Yayo sigue intentando poner su banda ahí en el spot. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Hay tantos músicos fracasados que parecen ir el latino a la una de la tarde. ¿Sabes? Qué bueno, y huesos. Es que la neta, miren, les voy a decir una verdad un poco incómoda. El whatever tomorrow crew era visto por personas de estrato económico un poquito más medio-bajo. Y los otros güeyes, el no me revientes era de medio-arriba. Es como la cotorrisa y la hora feliz. Seamos sinceros. No sé, no sé, estoy mamando, ok, estoy mamando ya, güey, estoy de esos chistes. Para nada es real, güey. No sé, estoy diciendo mamadas. La neta es que muchas veces, mis fuentes son de Ortiz, ya. El whatever güero se merece un aplauso por ser el más cuarneado de... Aparte venía al más cuarneado. Whatever tomorrow. ¿Alguien de aquí conoce al chimpancé Coco? No, qué groseros. ¿Por qué no tu segundo libro le ponemos guía para leer un contrato y que no te roben 7 millones de pesos? Ah, estuvo fuerte, eh. Si es un chingo de dinero perdido. Ah, miren, Pepe, al lado de Luisito. Otros grandes. Ambas personas que para nada se les quemó el cacahuate que tienen en la cabeza. Nuestro siguiente roaster es Mexiberg. Ver un video de Mexiberg es como cuando te levantas, abres el refri y ves un bote de helado. Lo agarras, lo abres y son frijoles. Hace mucho no me pasa eso. Según yo este güey sí se rifa, ¿no? Este güey sí se va a rifar. Estoy casi seguro, sí. Dios, no pudiste sacar otro mejor insulto que Naco Mexivergas. Tres veces lo repartiste, güey. Oye, pues ¿quién te lo está diciendo, güey? La señorita para nada clasista. No te escucho. Pero bueno, todos sabemos que Jocelyn Hoffman solamente está aquí porque Patricia Caeli no quiso venir. Damn, chicas, tuvieron razón, tuvieron razón, tuvieron razón, tuvieron razón, tuvieron razón, güey, quiero diría. Va a soltarse todo, güey, se va a sacar el pilingüe, se lo va a sacar, güey, va a apestar, güey. Justo, felicidades por llegar a dos millones de suscriptores. Dos millones que usted ya tenía, la madre. Mucha gente dice que no tienes talento, pero eso no es cierto. O sea, sí, te cancelaron un programa en Telehit antes de que saliera al aire, pero es Telehit. Es como el Héctor Leal de las televisoras. No dejaste que eso te afectara y creaste la novia bipolar. Una serie que consiste en interpretarte a ti misma, pero en una versión mucho más light. Qué talentazo, ellos, qué talentazo. Soy un idiota este juego. Me dio risa, me dio mucha risa. Es más, si quieres saber lo que es no tener rating, pregúntale a Alex Strecci con su programa en ExaTV. ExaTV, ExaTV existe. Pero ya en serio, Strecci, felicidades por querer acabar la prepa. No, güey, ya. Está más cagado el Maxi Vera. Esto sí me está dando risa, fuera de la broma, o sea, güey. Creo que me ha dado risa mucho Galaxia y ahorita el Maxi Berg. Strecci está pensando en terminar su bachillerato. Es la relación que más te ha durado. Romeo y Julieta. Yo tenía 18 cuando subió esto, yo creo. Strecci y la prepa. Aunque no todo está perdido. ¿Por qué, Fio? Eres guapo, mamón. Si jamás has leído un libro en tu puta vida. ¿Quién sabe? Hasta podrías llegar a ser presidente de México. ¿Se acuerdan? Lo de Enrique Peña Nieto que dijo que había leído la Biblia y creo que el manual de su televisión. Ay, Peña Nieto, un grande, güey. Strecci te escogería una lata de atún si le das una peluca y un diploma del SEA. No mames. No mames, güey. Puros, güey, puros, puros hechos, güey. O sea, puros, pura basadeza aquí. Pobres actrices del SEA. Pobrecitas, güey. De por sí ya sufren mucho siendo por... No, no, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Y corta el salón hasta que se escucha la palabra pro y ya. Chumi, ya contaste la historia de cómo te vieron la cara de pendejo. Oye, tranquilo, hermano. ¿Por qué tantos insultos, güey? Un supuesto cerebrito contactó a Chumel Torres para venderle la fantasiosa historia de que se iría a estudiar con Stephen Hawking. O sea, ¿cómo te pudiste creer eso, güey? No mames. Cuando... Sí, 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 sí. Cuando publicó o le dio seguimiento en el programa de un niño genio, ¿no? Y se lo estaban choriciando. Algo así. Me estoy acordando. O sea, digo, como súper... Fue una noticia súper importante. A todo guardadísima. Algo así. Se creyó... Sí, se creyó una noticia falsa. ¿Y qué hizo Chumel? Se la tragó toda, güey. ¿Quién es Héctor Leal? Levante, por favor, la mano, Héctor Leal. Sí está muy chistoso el Mexiverga, güey. La neta. Ay, no mames. Está muy cabrón, güey. Qué mal que no pudo... O sea, que no siguió haciendo... Pues digo, no... O sea, críticas no tan así de duras, pero algo similar a lo que hacemos por acá, ¿no? Ahorita ya la nueva generación. It's the new generation. Con guión, güey. Ya no tan agresiva, sin atacar al físico. Pero sí es bueno. Es bueno, pues. Héctor Leal, felicidades por intentarlo. Ya yo tiene una extraña fijación con las exparejas del güereber. Bueno, pues es que sí. Ya yo tiene una extraña fijación con las exparejas del güereber. Es como si solo quisiera, de alguna manera, tomarse el s*** de güereber, pero no se atreve a pedírselo. No, me pasé de ver. Actualmente se anda acogiendo el director técnico de murciélagos. Pero si alguien tengo que felicitar es a güereber, tu morro. Güereber es la definición de una historia de éxito. Viene desde abajo y ha luchado contra todos los obstáculos que la genética le ha puesto. Pensamos que tu carrera había terminado cuando te defraudó tu manager, pero regresaste. Y regresaste más fuerte que nunca. Anunciando Bo Nice. Mucha gente se enojó porque anunciaste Bo Nice, pero ¿qué esperaban? ¿Que anunciarás Calvin Klein? Ah, esto sí me está divirtiendo. Esto sí me está divirtiendo bastante. Yo pensé que iba a sufrir. Ah, todavía falta lo de Yayo, sí es cierto. Allá va la cola. Esto es para lo que alcanzó. No, deberíamos estar rostizando a tu ex nalguita Yuya. No, no. Quien, por cierto, te supera por dos millones de suscriptores. Ella sí es famosa. Tú solamente vendes Bo Nice y cantas bachatas. Qué divertido, güey. No recordaba que estuviera tan bueno el de Maxi Verde. Es que si no lo veo desde hace años, o sea, cuando vimos esto no me acuerdo si vimos el de Maxi Verde. Esto lo vimos el de Yayo, creo, nada más. Hace como dos años cuando empezó el en vivo. Y este de Rose creo que ni lo vi, güey. Creo que ni lo vi cuando salió. Recostaba. Bestia, el único que le han aplaudido ya. Una segunda vez que lo interrumpen con aplausos. Muy bien. Un aplauso para Maxi Verde. Sí, se rifó durísimo, se rifó durísimo. Bueno, pareciera que cada caloría que quemaste fue un seguidor que dejó de ver tus videos. Que es lo mismo que le viene pasando Héctor Leal desde hace dos años. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto desmadre ahí en la boca de Estrech? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien se dio cuenta de eso? ¿Qué está pasando ahí? Estoy loca. ¿Quién es Héctor Leal? No se preocupen, yo también. Me lo sigo preguntando. Ya está raro, ¿no? O sea, ya es demasiado, ¿no? Deshidratado. ¿Ansiedad? No lo sé. ¿Un tique en la boca lo tiene? ¿Puede mucho, no? Ah, por THC. Claro. Tiene la seca. Tiene la seca, P. Tiene toda la razón. Ese sujeto que ven ahí con dientes feos. No tiene pelos en la lengua. Porque los güeyes que se lo p***en no les gusta. Entonces... Qué tontería, qué tontería. ¿Por qué me dio risa eso, güey? No solo eres directora, conductora, productora, actriz, locutora, creativa. ¿Todo eso? Es peligroso, güero, porque eres la sombra más blanca que he conocido. Bueno, para los que tenían duda, yo soy Héctor Leal. Pero, por favor... Buen chiste, buen chiste, Héctor. Buen chiste, Héctor. Siguiendo ahí con el running gag. Muy bien. Para mi chiquita hermosa La Galaxia. Un aplauso, por favor. Y con el bello aplauso de todos ustedes vamos a hablarles de las cinco cosas que me cagan de quedarme sin ideas. La número uno es tener que usar pelucas rosas. La número dos, hablar de todos los temas de los cuales ya hablamos todos los bloggers del mundo. Además, al principio le vamos a poner me caga. Qué original, chiquito. No, no es cierto. No lo hace mal el desconocido, güey. La verdad va bien, va bien, va bien, va bien. Saludos al Héctor, por cierto. Sí, porque he hablado con él. Una que otra vez. Saludos al Héctor. Muchos de ustedes a lo mejor no lo saben, pero hace varios años yo inventé al Mexivergas cuando él solamente se encontraba buscando comida en la basura. Todavía lo hace, no sé por qué, si ya medio lo conocen. Yo iba pasando por la calle y el güey dijo... El güey estaba ahí buscando comida y yo le dije, ¿sabes qué, güey? Pues te apoyo, ven. Yo te ayudo con tu canal en YouTube. Y el güey me dijo, güey, no mames, tengo un chingo de hambre, güey. No tienes comida. Así que, ¿todavía tienes hambre, güey? Ahí en mi camerino hay comida. Gracias, gracias, güey. Cuando yo te inventé, güey, pues eras alguien decente. Ahorita eres lo más corriente que conozco. Es más, el Mexivergas está... Clasismo, clasismo otra vez, acuérdense. Corriente, corriente de gente que no tiene clase, que vive en la calle. Sí, toda corre. Gabriel Montiel, güey, tu muero, por favor. Talán. Ah, miren, pues es el libro del güey. Ah, pero se va a poner a leer. Error, error. Era tener dos y sacarte un chiste de eso y ya, Héctor, no poderte leer todo. Leemos algunos fragmentos de esta obra de la literatura contemporánea. Conforme las chavas fueron olvidándose de la cocina. De más, diría yo, porque ni unos sándwiches en el microondas te hacen. Espérate, ¿estás viendo qué no lo escribió él, güey? ¿Apa qué le preguntas? Es una idea muy progresista eso, güey. ¿En tu próximo libro de qué vas a hablar? ¿De que las mujeres no deberían de votar? ¿De que debería estar prohibido las mujeres a hacer crossfit? O sea, ¿me estás preguntando que si yo volvería con mi ex? Pues si me ponen el cuerno con un colombiano, por supuesto que no, cabrón. Bestia. Tío. Bestia, güey. Casi, casi, exactamente, vuelvo a emocionarme de ver esta pendeja de este, de Rose. O sea, este estuvo duro porque es muy basado, pero fuck. Como dice Arjona. Ups. ¿Qué te digo, mi bro? Yo solo di 100 mil pesos para ganar un millón. ¡Funda el dinero! Fue una inversión. Talán. Muchas gracias. ¡Ya! ¡Deténganse! Sí. ¿Whatever, güero? ¿Se rifará? ¿Se rompió la cabeza inventando su pu** nombre artístico? ¡Ja, ja, ja, ja! No, man, güey. Mejor solo una hora de galaxia, güey. Este cabrón es la razón de que existan los filtros anti-spam en Facebook. ¡Whatever, güero! La verdad es que afrontémoslo. ¿A quién le suena el nombre de Sid Vela? ¿A mi mamá? ¡Ja, ja, ja, ja! No, güey. Es una pistola, Sid Vela. Una pistola. Güero, acuérdense. Este güey es el creador de Killer Pollo. O sea, quien sabe verdaderamente orígenes de YouTube, güey. O sea, cuando todavía Polo Polo vivía, ¿no? Y subía sus animaciones, güey, a YouTube. Existía Killer Pollo. Creado por el Sid Vela. Me Too, como dice ahí, es la empresa que hizo todo esto posible. Que no era una empresa súper ampona, güey. Que no, literalmente un año después de esto. O ya justo meses después de esto salió que eran unos zampones, güey. Que igual se clavaban no sé cuánto porcentaje del AdSense de las personas. Y tienen estos contratos zampones que no te puedas liberar de ellos jamás. Algo así con cláusulas de que, güey, pues casi, casi tenían tu dominio. O me estoy equivocando. Según yo, pues, es como las networks en general nunca te daban nada, güey. Nada. O sea, por eso ahorita ya no existen. Pero antes, güey, que al principio de YouTube ni las necesitabas para monetizar. Yo no me acuerdo de la historia de las networks. Pero sí, según yo, todas eran una staff. Leal, perdóname, pero creo que eres tan desconocido que si por alguna razón tuvieras la cura contra el cáncer, nadie se enteraría. Así que por lo que más quieras, espero que no la tengas. Siempre es bueno ver a Alex Stretch y tomarnos un descanso de tirarle el pedo a todas las actrices de Televisa. Lo único que no sabe es que ellas buscan seguidores y lamentablemente él no los tiene. Whatever, sí, por el otro lado. Ah, mira, cuando todavía se podía hacer eso, güey, en estadios y demás. Sí, es cierto. Sí, no, ya es como ya basta Freezer, ¿no? Ya, ya, por favor, adelantemos a solo de Yayo, que es lo que todos quieren ver y ya, por... A diferencia de todos los que están aquí sentados, yo sí soy tu amigo. Ya, 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 hombre, ya, ya es la segunda vez, bueno, ya. Nuestro siguiente roaster es Yayo Gutiérrez. No, 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 que estoy emocionada. No, 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 no. Gutiérrez tuvo una gran transformación el último año, dejó de ser chistoso. Y vaya que lo está a punto de demostrar. Híjole, hoy se viene lo peor de lo peor de lo peor de lo más horrible, se viene. Se vienen como 60 momentos, ya basta Freezer, por favor, no. Ah, es que no me acordaba que Yayo se empieza a acercar a la gente, güey. Se empieza a mover por el escenario, por favor, no. Y ¿sabes qué es lo peor? Que seguramente mucha gente sí tenía altas expectativas de él, como del Mexi Vergas, porque se dedicaba a hacer críticas, ¿no? Así como lo que le harta, lo que le reventaba en la vida. No, ¿están listos? ¿Están listos? Porque está a punto de comenzar, güey. No me revientes, es un canal que siempre está buscando romper como fronteras. Y el día de hoy voy a hacer algo que igual y toda la gente que está aquí no sabía. Que puedes quitar el micrófono. Quitar el micrófono, esta chingada. ¿Qué es lo peor? 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 Mira. Sí, este güey es el Joker mexicano, o sea, güey. Literalmente, este clip se va a poder... No, no. Ya, siempre digo lo mismo. Este clip se va a llamar Yayo Gutiérrez, el Joker mexicano. Y ya tengo ese de Alfredo Adame. ¿Será? No, es que yo no va a vender. Es que lo pondría y será la misma portada que el video que tengo de Alfredo Adame. Ponlo, Sam, por favor, la portada de Alfredo Adame. Híjole, güey. Literalmente, desde el inicio, empezamos mal. Para empezar, no sé si el micrófono está súper sabroso, porque vi actor leal y a Alex Stretchy, güey, lo vi así. Todo el tiempo, güey. Todo el tiempo, güey. No mames, güey. Es que tiene muchas muletillas que son groserías. Todo eso le quita impacto. Le quita, pues, ya sabes, dureza, firmeza al chiste. Estoy en coca. Gracias por quemar mi chiste, Stretchy. Quiero empezar, estoy diciendo que, pues, no puedes ir mucho acerca del Mexivergas y del Werberwero, porque, claro, no los topo tanto. Sí que se vaya a la ver... Muy cabrón. Pues, de ver, sí que se vaya a la ver... Muy cabrón. Es que le quita, le quita peso al remate. Ese cabrón es de los güeyes que... Es como el internet, güey, ¿sabes? O sea, es como... Es como el internet, güey, ¿sabes, güey? Está cabrón, güey. Es que mete mucha paja, güey. Mete muchas cosas de sobra, güey, que solo le quitan firmeza a lo que dice, güey. No tienes que estar haciendo tantos cosas. ¡No! ¡Y se está acercando! ¡Se está acercando! ¡Eso no se debería de hacer! Porque son rocks. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te acercas? No te acerques a ellos, ¿no? De repente... Se tomó muy en serio las clases de teatro cuando te decían, muévete por el espacio. ¿Están viendo esto? ¿Están viendo esta ceja levantada? Algunos pueden interpretar como la cara de qué pedo con este güey. Otros serían Yayo Gutiérrez. Sí, probablemente de su papá. Perdóname, Diego, un chingo. Si tu papá... Tienes una buena relación con él, güey. Una disculpa. Claramente tu papá no le... ...a sus hijos. Ergo, tú. O sea, de ahí saliste. Ergo, altamente relacionable, ¿no? Súper código común, ¿no? O sea, todos se relacionan con la palabra ergo, tú. Y como se dio cuenta que nadie entendía... O déjate, no se dio cuenta porque lo dijo en putista. Más bien, como sabía que no era sólido su chiste, tuvo que decir, o sea, sé que no te pegaba a ti. O sea, tuvo que explicar el chiste. Tuvo que explicar el chiste, vean. Explicó el chiste. Menos de un segundo después de decirlo. Y aparte de eso, perdóname, Diego, un chingo. Si tu papá, este, tienes una buena relación con él, güey. Una disculpa. Claramente tu papá no le pegó a sus hijos. Ergo, tú. O sea, de ahí saliste tú. Ergo, tú. O sea, de ahí saliste tú. O sea, dijo lo mismo dos veces de diferente manera. No, esta persona, güey. Puedes platicar con tus amigos. Y a ver qué te dicen. Puedes tallar un poquito, ¿no? Y despejar un poco los chistes para que quede una rutina chida. No. O puedes hacer todo en tu casa, en tu cuarto, mientras te frotas el pito con Vipa por Rubi. Y dijiste, güey, esto está de bolas. Esto es lo mejor que... Güey, pinche de chaperme la pela. Y dijo, ya. Se va a quedar pende... El güero, pues, ¿qué chingado le digo, güey? De Kaeli, güey. Ya lo sabemos, güey. Yo les dije que yo no quería hacer esto. No, Kaeli, para cuando llegues a ver esto, un saludo de parte de La Trifuerza. La Trifuerza. Todos lo saben. Todos, güey. Se ve que... O sea, no es que todos sean grandes comediantes, pero se ve que se asesoraron con algún profesional, con alguna persona que sí supiera las barras de la comedia, las tablas de la comedia. Este güey no. Este güey dijo, yo soy una pistola para todo. ¿Cómo chingados no va a poder hacer una pinche rutina de 10 minutos de stand-up? Bueno, de no stand-up, de roast. Sí, vi perfectamente el roast de Charlie Sheen. Trifuerza, bro. Aparte de que yo no puedo decir nada del güereber güero, porque uno se le entiende una vaca, ¿no? ¿No? No, pues, pregúntale a la audiencia, ¿no? ¿No? No, sí, sí, no. Y según yo, el güero lo acabamos de escuchar y fue bastante claro. Me regreso aquí, si no, me regañan. No, y ven el silencio, güey. El silencio ensordecedor que está viviendo ya en este momento y por eso, y lo peor todo es que es una bola de nieve. O sea, porque al principio se reían de sus chistes porque era ya, y para echarle ganas. Pero ya cuando ya no empezó a aterrizar nada y empezó a meter muletillas y paja, ya ni la gente que más lo apoyaba se empezó a reír. Y obviamente esto estresa. Porque tú cuando estás en el escenario, el segundo lo sientes como un minuto. Entonces tú sientes que esos momentos de silencio son eternos. Tú solo te desesperas, además entras en pánico y es por eso que se va a empezar a mover. Por todo el escenario. Siguiente. Siguiente. Híjole, la mano en la cintura. Es que creo que ya yo nunca supo que la primera manera de ganarte la audiencia es borrándote de ti mismo o de algo ya sumamente obvio. Pero tú al solo ponerte en greido utilizando palabras ergo, muletillas, paja y todavía tener esa actitud de ponerte la mano en la cintura. Híjole, hermano, como que no estás cayendo muy bien. Y en teoría te tienes que ganar al público, ¿sabes? Porque el público es el que vino a pasársela bien y los que se van a reír de tus chistes. Está un poco difícil que se rean tus chistes si no les caes bien. Es una sorpresa verlo aquí. Yo también estoy bastante sorprendido. Porque yo pensé que seguía en la Riviera Maya donde de chingos te había sido, güey. Es que les digo, está en pánico. Por eso no tiene silencios. No hay pausas. No hay pausas. No hay pausas. Dale tiempo a la audiencia de que caigan tus... que procesen y que caigan tus chistes. Ya llegó. Perdóname un chingo por preguntarme. No me importa un chingado. Bueno, fuera de eso. Ven, se está comiendo los... No pasó ni un segundo de pausa. Bueno, perdóname por preguntarte. No me importa. También pagaban las quinceañeras, güey. O sea, de los traficantes. O sea, no... Hermano. Hermano. Aquí está. Aquí está todo lo que tenemos que... Todo lo que intenté decir resumido en un solo cuadro. No hay más. Es todo lo que hay aquí. Y mira la cara del pobre Héctor. El Héctor está con cara de ¿qué estás haciendo? O sea, estás sufriendo por él, güey. Es el más empático. ¿Por qué él siquiera lo está volviendo a ver a los ojos? Los demás no. Los demás no. Los demás deciden cubrirse la cara de la vergüenza ajena que están sintiendo. Ok, sí. Con esto. Por favor. Vean a todos. Híjole, no, güey. No, no, no. Qué horrible. No, no, ya. Ya, suficiente. Ya no puedo. Es muy tarde. Es muy tarde. De ahí en fuera. También este... O sea, ya no va a haber otra entrega tan magnífica de la semana chingona. Llevas en la cuarenta y tres. De nuevo, perdón por preguntar. De nuevo, perdón por preguntar. No me importa. No me importa. Tenía este síndrome llamado soy un engreído. Se metió en pedos por... ¿Quién chingados guarda carpetas organizadas en su computadora de fotos de otras mujeres? Por Dios. Y ahorita está de regreso en Chiapas, en la casa de su mamá. Baby, la vida es un ciclo. Chumelito Torres. Dios mío. No. Ya empezó a saltar. Ya empezó a saltar como chango. Uy, me paro para esto, güey. Quiero irme a este lado. Perdón, es muy chingón, güey. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. En efecto. Chumel. No, no, no. De Chumel no voy a hablar. Lo tocó. En la cara del Chumi. Hace una cachetada con guante blanco. Después de su traición por cambiarme por talán, el hijo de... Uuuu. Le tocó el cuello. Se siente muy verga el hecho de ser como que la voz del pueblo, güey. Ser el güey más imparcial dando las noticias, ¿no, güey? Ajá. Se siente muy chingón, güey, dando las noticias del pueblo, ¿no, güey? Muy chingón, ¿no, güey? O sea, es que... ¿Por qué no hablas bien, Yayo? Ya tenías como 27 años ahí. Yayo, tenías 27 años. Güey, solamente responde una cosa. Porque... O sea, tengo una... Bueno, a lo mejor no me respondes nada porque no me importa. Él pensó que ese iba a ser su running gag. Les digo, o sea, el running gag es un chiste que lo haces a lo largo de toda tu retina. Él pensó que un excelente running gag era el... La verdad no me importa. La verdad no me importa en los chingos, ¿sabes? Es la tercera vez que lo dice y la tercera vez que no da risa. Y digo que no da risa porque nadie se rió. O sea, güey, en teoría va creciendo el running gag. Para la tercera vez es donde más risa debería dar. Ahorita no veo ni una risa. Ni una sola risa. La teoría que tengo aquí es de que si no tuvieras ido de Chihuahua, del hermoso pueblo de Chihuahua, güey, porque Chihuahua es muy bonito. Si no tuvieras ido de ahí, güey, las únicas noticias que estarías dando, güey... Las post-day. Es que ya yo pienso que todos son así como él. O sea, que todos vivieron en Canadá, todos saben inglés. O déjate que saben inglés. O sea, todos comulgan y consumen todos los días su contenido en inglés. Yo estoy... ¡Qué rico, güey! ¿Por qué vas otra vez? ¡No te muevas! Te advertí. Eso también le dijiste cuando le tomaste fotos a España, yo ya... Yo estoy... Así como lo mencionó Alex Strecha. Es directora, productora, filántropa, es escaladora, es instructora de gimnasia, güey, no sé qué mamadas más dice que es. Pero sobre todo es modesta. Hot Spanish. ¿Huxi? Ahí hubo un corte porque ese... ¡Oh! No fue de... Y qué otras jaladas es ese, eh. Ahí seguramente le dijo algo de prosticuxics, ¿no? Algo así. Amigo, yo te he dicho que eres de mis mejores amigos. O sea, te lo he dicho toda la vida. No se la voy a mamar como el güero se la acaba de mamar a Whatever. Pero prácticamente lo que quiero decirte, güey, es que me duele tanto saber que estás gastando tu dinero, güey, lejos de invertirlo en algo importante, güey. Lo estás gastando en viajes, güey, a Miami, Nueva York, lugares donde se iría en Nuevo Ricaso porque eso es lo que eres. Varias cosas que decir. El término Nuevo Ricaso, déjate que sea extremadamente eclesista. Yo lo que he notado es que se utiliza más con la gente que fue Nuevo Ricaso o que es Nuevo Ricaso o que fue Nuevo Ricaso y por ser Nuevo Ricaso que dice que en vez de invertir tu dinero y no estarlo gastando al idiota en viajes, pierde su dinero y deja de ser rico por haber sido un Nuevo Ricaso. Entonces, a mí me sonó y que fue una proyección fuertísima. Ni al caso. O sea, güey, ¿de dónde viene ese...? ¿Cómo crees que va a ser relacionable que le digas Nuevo Ricaso cuando nadie sabe más que tú y él cuánto gana un youtuber para ser Nuevo Ricaso? O sea, ¿tú crees que la audiencia que fue todos son Nuevo Ricaso? Por Dios, esta persona no sabe nada de comedia, nada de comedia. No puedo creer que no. ¿Por qué no pasó que sus ideas o sus premisas para que profesionales lo hicieran como todos los demás? Porque se ve el trabajo. Se ve que todos los demás fue pulido, fue tallereado por algún profesional en la comedia, excepto el de Yayo. Esto es más como, güey, solo mentar madres. Solamente quiero saber una cosa, güey. O sea, aparte de... Vapalargo, güey. Escuché un Vapalargo. De dejar a la chuleta más deliciosa para dejar a la chuleta así, güey. O sea, no se puede, güey. Bu. Bu. Va. Tú eres la leyenda, güey. Tú eres el que nos puso aquí a todos. Simplemente... Todos. Todos los sentían. Todos los sabían, güey. Todos, güey. No. No está muy fuerte, güey. O sea, es que es muy fuerte. Te pongo a pensar un chingo de que realmente ¿qué has hecho tú por el entretenimiento en México? Todavía se pone a cuestionarlo, cabrón. ¿Qué has hecho tú por la comedia en México? Todavía se atreve, se osa a decirle que él, ¿qué es lo que ha hecho por la comedia en México? No. Por lo menos, él sí de perdida dejó que un profesional en la comedia le ayudara con su guión. Tuvo los huevos para entender que él no es lo mejor en todo. ¿Sabes? No siempre es lo mejor en todo, Yayo. Y sobre todo hay que tener cierta humildad para reconocer que cuando no eres experto en un campo como la comedia, permitas que un profesional te ayude a hacer un mejor trabajo. Aparte de hacer 30 videos de regreso a clase, aparte de dejar eso a un lado y empezar una carrera en fútbol que ya lo mencionaron ahí, así que para qué chingos me meto. Nada. Hasta Stretchy, Stretchy se está tapando la cara, se está tapando la cara con todo y sombrero. Regresar y todavía hacer series tan pinche tristes, la cantidad de dinero que se fue en esas madres, la cantidad de gente de dinero que se fue en las madres, wow. Qué chistoso. Solamente tengo que decir que mil los noventas nos dieron Ada Ramones. El siglo XXI nos regaló nada más y nada menos que Abuela de tu Morro. La pregunta es... ¿Ada Ramones es de los noventas? ¿No era principio de los dos mil igual? ¿Estamos orgullosos? Es que se los juro estaba a punto de decir ¿a dónde va a llegar con esto? ¿A dónde va a llegar con esto? No, 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 no. Ay, Dios mío. Todavía se atrevió a tirar el pinche micrófono como si se hubiera rifado. Les juro, le acabo de dar una vuelta al departamento, o sea, un ratito así a la sala diciendo como... Es que si no me acuerdo... No, se los juro no me he acordado. O sea, ya lo había visto. Obviamente ya había visto que había tirado, que había hecho el drop de Mike, güey. O sea, sí, sí recuerdo. Fue un evento tan traumante para mí que mi cerebro decidió reprimirlo, suprimirlo ya dentro de mi cabeza para que nunca más recordara este momento. Y hoy se detonó, hoy se detonó, entonces sí fue un poco shockeante para mí. Tuve que, pues, intentar procesarlo y intentarme un tiempo de la tremenda mamada que acabo de ver. Luego seguía Chumel y luego seguía el wherever con ese mismo micrófono, ¿no? Vaya, pero fuiste el único genio, este Yayo, que descubrió que podías quitar el micrófono del stand para que pudieras luego aventarlo al suelo después de cagarla durante 15 minutos. Brillante. Sabes, Yayo, no sé si sabías, digo, al parecer eres experto en todo, pero por eso me sorprende que no sepas. Cuando tiras las cosas, se rompen. Los stand-doperos tiran el micrófono después de que tuvieron un gran show, una gran rutina, con muchas risas, porque dan a entender que la rompieron. La rompieron tan duro que pueden darse el lujo de romper un micrófono y aparte ese micrófono ya no se va a seguir utilizando. Yo sé que es sorprendente para ti, Yayo, pero no estás en una rutina stand-up a pesar de que viste 10 videos de Dave Chappelle. Muchísimas gracias a Yayo Gutiérrez por enseñarnos su mayor talento, Chumel Torres. Está sudadísimo el compa, güey. Nuestro siguiente roadster es Chumel Torres. Chumel Torres es tan viejo que la primera vez que se la jajajó fue viendo la Malinche. Perdón, perdón, perdón que no me mueva tanto como Yayo Gutiérrez, pero yo no necesito adelgazar. Ups. Y es que quiero agradecer a Me Too, muchas gracias a Me Too por invitar. Me Too, hasta que tuve un cambiar y desapareció porque luego empezó el movimiento Me Too. Yayo y yo no estamos peleados. Lo único con lo que está peleado Yayo cabrones a su canal. No, 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 no. Ese es el verdadero Pepe Problemas, perdón. Es el verdadero problema de No Me Revientes, güey. Hasta el güey que graba Pepe es más famoso que tú, cabrón. Ups. El Juxi, el Juxi es más famoso, güey. No, yo ni sabía que el pulso salía en No Me Revientes, güey. O sea, literalmente, imagínate, No Me Revientes impulsó la carrera de Luisito Comunica del pulso que sigue hoy en día. Digo, ya los demás, pues ya saben, peditos, unos pedillos, ¿no? Un aplauso para Me Exibiar, por favor, lo hizo muy bien hoy. Lo hizo muy cabrón hoy. Y es que hay una cosa, a todos los presentes, la verdad es que por su trabajo, por su talento, nos piden fotos en la calle, siempre dicen, ay, no sé, y a Me Exibiar también. El pedo es que la gente que más se lo pide es la policía. Una de frente y una de perfil, ¿ya sabes? Ahí estaba además lo de frente y la de perfil. Güero, por favor, un aplauso. Quien se destaca dentro del World of Tomorrow Club por ser güero y ya. Sí. Es que ser güero dentro del World of Tomorrow Club es como ser guapo en el Estado de México, ¿ya sabes? Güey, ¿qué pedo con este cabrón? ¿Ya sabes? El Ya Saben fue la muletilla que le agregó, pero el guión decía, ¿sabes? Es que el chiste era la comparación, la comparación del chiste, es el recurso de ser güero, ser güero en el World of Tomorrow Club es como ser guapo en el Estado de México. Ese es el chiste. Ya le agregó, ya saben, porque te da inseguridad cuando estás ahí arriba de que no sabes qué tan duro está el chiste y por eso le metes eso. Tío, silencio, por favor. ¿Qué pedo? ¿Por qué vinieron tus fans, güey? Y gracias a Dios todas las cosas terminan, como un video de Héctor Leal tiene que terminar. Vamos a terminar este gran evento con la persona por la que estamos todos aquí. Bueno, te quiero por un sándwich, güey. Bueno, ¿verdad tu morro me escribió un libro? Ese es el chiste. ¡Bienvenido, cabrón! Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a mí y tú también por hacer esto posible. Y gracias por invitar a ocho personas que hacen exactamente lo mismo que yo, pero bien culé. Gracias. El roast, todos sabemos que siempre se hace de alguien famoso, alguien relevante. Obviamente, por eso no estuvieron aquí. Todos ustedes pues vinieron a mi roast, ¿no? Porque tienen un gran talento mis queridos roasters, que es leer los chistes que alguien más les escribió. Ah, ¿tú también vas a hacer eso, mentiroso? ¿Tú también qué te haces, güey? También el tío te lo suscribe a alguien más. Un chingo de huevos para venir y criticarme. O bueno, en el caso de Mexivergas, un chingo de hambre. Una pregunta, Yayo. ¿Cuando eras gordo, ¿en qué gastabas más? ¿En hamburguesas o en prostitas? Fuerte. Héctor Leal. Hace mucho no te veía, Héctor. De hecho, hace mucho nadie te ve. Chumel quiere hacer todo como los ingleses. O sea, les copia la comedia a los ingleses, les copia el formato a los ingleses y lo único que tiene de inglés son los... Esos son chistes que sí se trabajaron, güey. Se trabajaron, güey. Empezó a ganar dinero con el Pulso de la República, se gastó 300 mil pesos en un auto y cuatro nuevos pesos en arreglarse los... Wow. No todos cansaban, güey. Chumel Torres tiene los dientes tan feos que Ale se estrecha y se los quise... en el backstage. Ustedes tal vez no saben, pero todo esto es una colecta para que Mexi... pueda conocer el mar. Eso hasta le dio risa al Mexi... Está bueno, está bueno, está bueno. Siempre dice, yo quiero ir donde fue el Chavo del Ocho en Acapulco. También es curioso que Just Top sea la única mujer en el rost. Un aplauso, por favor, para ella porque tuvo los huevos para venir. de hecho, no sé si tenga voz en esa voz, no sé. Y bueno, también es la única mujer en YouTube y muchas personas en YouTube que no ha probado mis babas, no como Stretchy o Yayo, ¿no? Que ya las probaron porque les encantan todas las que ya pasaron por mí. ¿O no, Yayo? Damn, damn. Bueno, Yayo y Stretchy han compartido a tantas mujeres que esto parece como el inicio de una película por... pero con gente fea. Lo digo por Mexiberg. Nada que ver Mexiberg. Y gracias a todos ustedes, yo soy Gordero de Tomorrow. Ojalá, en serio, apliquen lo que han aprendido ¡Ya quiero mi sándwich! Y lleguen a ser tan importantes que algún día, a largo plazo, les lleguen a hacer un roast. Sí, fue un buen cierre, buen cierre. Saquen las chuletas. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Cenen bonito. Bye, bye. De dejar a la chuleta más deliciosa de todo. No me explico cómo hay que ser tan pen... para dejar ir una chuleta así, güey. O sea, no se puede, güey. Nadie se arrasca de lobo, se huele. No sean... No sean mentirosos hombres. Sam. ¡Ese fue! ¡Ese fue!